Miren, esta es la bodega, como se pueden dar cuenta es bastante grande y está súper surtida. Vamos a poder encontrar juguetes para todos los gustos. Ahorita Liz nos va a mostrar algo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay. El día de hoy les traemos un recorrido por Lurix. Ahorita estamos en su showroom, pero vamos a ir a la bodega para que vean todos los modelos que tienen disponibles. Así que por favor acompáñenos, todos los días tenemos contenido en las mañanas y en las noches para que por favor no se los pierdan. En pantalla les dejo toda la información de tienda, también en cajita de descripción. Y al final Liz va a hacer el favor de mencionarnos todos los datos y ahora sí, vamos a comenzar. Y hoy les vamos a grabar los juguetes que tienen disponibles. Nos va a acompañar Liz, ¿cómo estás Liz? Bien, súper bien. Me da muchísimo gusto. Y bueno, ya como les decimos ya llegó la temporada de juguetes. Nos van a mencionar cuál es su dirección Liz, por favor. Nos encontramos dentro de la Plaza Diamante. Nuestro número de local es el número 12. Está luego, luego en la entradita como se pueden dar cuenta. ¿Y entre qué calles te encuentras Liz? Nosotros nos encontramos entre calle Peña y Peña y Joaquín Herrera. Ok, así a donde estamos ahorita es Peña y Peña. Aquí enfrente está el neto y luego de este lado está Joaquín Herrera, ¿verdad? Sí, de hecho nos encontramos a tres calles del Metro Tepito. Ah, ok. El Metro Tepito está hacia allá donde nos mostraron la calle Peña y Peña. Está súper cerquita. Caminando unos cinco minutitos, ¿no? Más o menos. Y igual se pueden ubicar porque estamos casi enfrente de lo que es la Plaza Revolución. Ahí está. La Plaza Grande Color Coral. Ahí está la plaza y justamente aquí enfrente está Lurix. Ahí en la entradita también. Y la plaza nos necesita que se llama Diamante. Diamante. Muy bien Liz, muchísimas gracias. ¿Vamos a ir a la tienda o vamos para la bodega? Eh, por el momento no vamos a realizar el video aquí en la tienda. Lo que pasa es que hoy es el día en el que más clientes tenemos. Ok. Entonces se los va a juntar un poquito, pero los podemos llevar a la bodega a hacer el recorrido. Muy bien, miren, aquí está la tienda. Y no crean que van a caminar tanto, está súper cerquita. Se van como que si se fueran hacia la calle Peña y Peña. Y vamos a dar hecho, ¿verdad Liz? Miren, les vamos a mostrar para que ustedes también vean que no está lejos. De hecho, solamente tienen que caminar hacia la esquina y del lado derecho, como van caminando, ahí. Rapidísimo. Ya llegamos, miren, así ya está Peña y Peña. Nosotros nos vamos a dar vuelta luego, luego en la primer calle. Ustedes van a ubicar súper rápido. Lurix está por allá. Ahí se alcanza a ver muy poquito el toldo. Y bueno, aquí nosotros vamos a girar y nos vamos a ir a dónde, Liz, a dónde está la bodega. Ahorita vamos a ir a la parte de la bodega. Igual se les comenta que regularmente entregamos lo que es la mercancía en bodega. Ok. Desde una pieza. O sea, yo... Más que nada es porque en lo que es la plaza llega a haber mucha gente y a veces pues es un poquito incómodo al momento de entregar las cajas. Exacto. Ya que hay un poquito más de espacio para entregar. Entonces yo llego a tienda, me anotan en mi notita qué es lo que voy a querer y ya me entregan aquí. Sí, nuestra tienda es más que nada nuestro showroom. Ahí tenemos toda la exhibición. Todo exhibido. Ya una vez que haces tu notita, se paga y lo vienes a recoger aquí. Esta es la fachada de la bodega. Aquí es en donde les van a entregar la mercancía. Ahí está marcado el número 5, también como referencia. Y tienen su cartulina que dice Juguetes Lurix Bodega. Aquí como nos comenta Liz... Ya de este lado tocarían lo que es el intercom. Se toca, van a preguntar a nombre de quién está la nota y ya nada más tienen que decir lo que es el nombre que pusieron en su notita. Exactamente. Es muy importante que recuerden a nombre de quién pusieron la nota porque si la ponen a nombre de una persona y vienen y dan otro nombre, van a decir no tenemos ningún pedido de ellos y no les van a entregar nada. Así que acuérdense muy bien. Y bueno, vamos a subir nosotros para enseñarles los juguetes. Miren, esta es la bodega. Como se pueden dar cuenta, es bastante grande y está súper surtida. Vamos a poder encontrar juguetes para todos los gustos. Ahorita Liz nos va a mostrar algunos y platícanos sobre tu mecánica de venta, Liz, porfa. Pues mira, ahorita estamos haciendo envíos de lunes a sábado. Ok. Se realizan envíos a toda la República Mexicana. Igual podemos hacer los envíos a los autobuses foráneos que están aquí cerca de nuestra calle. Que ya sea Joaquín Herrera, Peñi Peña... Central, ¿no? Ajá, Anillo de Circunvalación, Calle Bravo, Calle Nacional. Ok. ¿Y para las compras aquí en Tienda Física, a partir de cuántas piezas puedo comprarte? A partir de tres piezas es nuestro precio mayoreo. Ok. Ajá, pero se lo puede llevar sorteado de cualquier modelo. O sea, yo puedo elegir un tren, un carrito, una moto y ya es mi mayoreo. Sí. Y si quiero solamente una pieza, ¿sí me la vendes o no? Sí, también se vende por pieza. Pero la verdad es que siempre les decimos que les conviene un poquito más el mayoreo porque así se llevan las tres piezas. Exacto. Y se ahorran esos 10 o 15 pesitos que se llegan a subir en la pieza. Ya, o sea, si toman en cuenta que son tres productos, pues hasta juntan para uno más, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Para el sobrinito, para el hijito. Para el regalo. Para un regalo. Ya les conviene. Por ahí, Elisa, comienza. Sí, de este lado. Vamos de este lado. Y bueno, nos van a mostrar las opciones que tienen para este año. Los juguetes los vendes por temporada, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros estamos vendiendo juguetes de la temporada de, desde finales de agosto hasta el 5 de enero. Ah, ok. Para que lo tomen en cuenta y pues vengan rápido antes de que ya no los tengan disponibles. Sí. Y mira, ahorita nos llegaron modelos como estos, que son los Transformers. Ok. Estos modelos son de los que más se nos venden. Ajá. Son modelos que vienen con luces, con sonido, avanzan, chocan, regresan, se abren y se cierran de manera automática. Súper. Está precioso. Y manejamos diferentes modelos como este. Este lo tenemos desde $88 pesos. Trabajamos modelos económicos desde $70 pesos. Ah, ok. Este es solamente alguno, pero puede encontrar más económicos. Este es de los más populares que tenemos. Ok. Es un modelo que todos los años se trabaja porque es un modelo que se vende bastante bien. Es de los más vendidos. Ok. ¿88 o mayoría nos dijiste, verdad? 88. Y tenemos modelos más grandes, igual en Transformers, como este, que este ya es un tanque. Un tanquecito. Este modelo ya lo tenemos en $100 pesos. Igual viene con la función de luz, sonido, avanzan. Choca, regresa y tiene todo lo que es el movimiento al abrir y el cerrar. Oh, vean qué bonito. Y pues aquí también como que el robot tiene voz, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Igual es de los modelos que más se nos vende por el precio y por el tamaño. El tamaño es, de hecho, mucho más grande que este. Que el anterior. Y en precio pues no hay mucha diferencia. Exactamente. Gracias. Y por ejemplo, si te compran por caja algún modelo, ¿todavía puede bajar el precio? Sí. Sí, sí. Ok. Sí, también trabajamos precios por caja, pero ya esos van variando igual dependiendo del modelo. Igual tenemos como este otro modelo, que es el modelo de patrulla. Igual viene con luz, sonido de patrulla y todo el mecanismo al momento de abrir y de cerrar. Ok. ¿Las pilas que utilizan son? Doble A. ¿Dobla dos o tres? Tres. Regularmente utilizan tres. Ya los modelos más chiquitos sí utilizan lo que son dos solamente. Ok. Y ya de ese estilo también tenemos lo que es la Hummer. Ajá. Igual viene con lo que es la función de abrir, cerrar. Y este modelo en especial tiene lo que es proyector. Mira. ¡Ay, qué bonito! Ajá. Miren. También es de los modelos que más se trabajan en nuestra tienda. Son modelitos muy bonitos. Sí, muy lindos. Y el tipo de material viene resistente, entonces viene con calidad y la verdad son juguetes de batalla, ¿verdad? Y que a los niños les encantan. Sí, sí, sí. No importa si lo tiran, si lo avientan, es que dura bastante. Y ya de ahí tenemos todo lo que son este tipo de modelos. Vean. Ya más. Esto, bueno, aquí este ya es para bebé. Ya. Ajá. ¿Verdad? Tenemos modelitos como este tipo de telefonitos, que este es uno de nuestros modelos más económicos en celulares para bebé. Estos vienen con la luz, con movimientos en esa parte de acá. Ok. Diferentes melodías. Aquí es como para relajar. Ajá. Y ese modelo lo tenemos en 48 pesos. O sea, imagínense, ni 50 pesitos. Ajá. Y el modelo, la verdad, también se vende bastante bien por el diseño. Exactamente. Ya que vienen diferentes diseños. Estos modelos, por ejemplo, si usted pide tres, se le mandan tres distintos. Se van surtiditos. Ajá. Se van al azar, pero son distintos. Miren, es vaquita, osito. Ajá. Y viene igual, me parece, que rana y tigre. Ah, ok. Estos ya se van diferentes, así que si usted se pide tres, no le van a llevar tres de estos, sino que tres distintos y la verdad, muy vendibles y muy bonitos. Exacto. Y en esta temporada, pues ya saben, los juguetes, es garantía de venta. Sí. Y igual tenemos este modelo, que es uno de los que siempre se venden bastante bien en lo que es el local, igual para envío. Este modelo lo tenemos en 60 pesos. Me parece que viene igual en dos tonos, se van igual al azar los colores. Ok. Y es musical, viene con lo que son sonidos para dormir, ya para relajar. Unos un poquito más animados. Como para que bailen los bebés. Y lo que es la luz en la parte de abajo. Ok. ¿Ese cuánto nos dijiste? Este lo tenemos en 60 pesitas. Vean. Y está súper bien el tamaño para que lo puedan llevar en su... Ay, ¿cómo se llama? Pañalera, ¿no? En su pañalera. Trae su agarradera para que el bebé lo pueda tomar bien. Y mire, así es la presentación en la cajita. Ok. Igual algo que hay que destacar es de que nuestras cajas nunca vienen maltratadas. De hecho, si te das cuenta, viene bien cerradita. Muy cuidada. Ajá, el material viene bien protegido, entonces no hay ningún problema. Si usted quiere hacer un pedido para envío, sin ningún problema se puede hacer. Y la mercancía siempre nos llega bastante bien. Va en muy buen estado. Exactamente. Igual otro de los modelos que más se nos están vendiendo en telefonitos ya serían modelos como de este estilo. Ah, ese ya trae su espejo, ¿verdad? Ese es con espejo y viene también con diferentes botones que hacen sonido. Igual la parte de aquí se ilumina. Ah, ya. Estos los tenemos en 55 y tenemos modelos como este y como el de la ranita. Que este es un modelo muy clásico también. Está muy bonito también. Ajá. Igual este se puede cerrar, se puede volver a abrir, se ilumina y todo lo que son sonidos tanto de telefonito como musicales. Ok. ¿Y cuesta lo mismo, Liz? 55 cualquiera de estos dos modelitos. Recuerden que esos precios son de mayoreo, pero si te compran una sola pieza, ¿en cuánto queda, Liz? Te subiría 10 pesitos. Ok. ¿Cualquier modelo o solamente algunos suben 10? En estos 10, en los más grandes 15. Ajá. Ajá. Sí. Ahora vamos a este lado. ¿Sí? Ajá. Igual nos llegaron modelos como estos para niñas. Qué bonita, miren. Este modelo, igual avanza, viene con la canción de la película de Frozen, la muñequita y toda la parte de arriba y de la cola se ilumina. Este modelo lo tenemos en 135. Ok. ¿Más colores en este Liz? Me parece que vienen dos tonos. Ah, ya. Ya sea lila o rosita. Ok. Y todos los juguetes vienen en su caja, solamente que ahorita los que tiene Liz son los que son de exhibición justamente para que ustedes los puedan ver. Regularmente la cajita viene de este así. Ok. Y ya en la parte de atrás se muestra los diferentes modelos que vienen en esta. Súper. Y también para los que les gustan mucho llevar lo que son los electrodomésticos, tenemos lo que es la planchita. Este modelo de plancha es un modelo muy clásico. Y el tamaño es prácticamente tamaño real, ¿no? Una plancha. El tamaño de esta viene así. La verdad, el tamaño viene bastante bien. Y este viene con esta función. Se ilumina. Si escuchan, se escucha como vibra. Y viene con su botoncito de apagado. Y según si le vas moviendo la parte de acá arriba, va cambiando como que el tono de la luz. Más fuerte, más bajita. La puedes ir regulando. Este modelo ya lo tenemos en 95 pesos. Súper. Pero igual, siguen sin subir de los 100 pesos, ¿no? Los juguetes. Regularmente trabajamos modelos muy bonitos y muy económicos a comparación de algunos otros. Trabajamos igual modelos más grandes. Pero ya son, por ejemplo, sets más completos, más grandes y ya con más piezas. Pero si gusta llevarse igual como el individual, lo tenemos desde 95 pesos. Y a las pequeñas, pues les encanta todo esto, ¿no? Sí, siempre es un modelo que es muy pedido. Sí, está precioso. ¿Único color, Liz, en este? En este, sí. Ok. Ajá. O igual nos llegó lo que es el microondas. Ok. No te preocupes. Igual nos llegó el modelo de microondas. Sí. Este viene así empaquetado. Estos ya los tenemos previamente afuera para que puedan ver las funciones. Ajá. Pero este, su empaque viene así, en su cajita. Viene en una presentación bastante bonita. El tipo de material es bastante resistente también. Y este viene con la función de luz. Ay, mira. Viene con el pollito. Ajá. El pollito tiene la función de que es mágico. Una vez que le pasa la lucecita, cambia de color. Ah, ok. Debe verse como amarillito o doradito. Ajá. Igual la parte de la puertita se puede abrir. El pollito se puede sacar. Y, o sea, pueden ponerle otros alimentos para que simulen que los están calentando. ¿Cuánto cuesta, Liz? Este ya lo tenemos en 115. Ok, pero vean, está precioso. Y ahorita, por ejemplo, ya tiene algunos años que están muy de moda las cocinitas, ¿no? Así como que tamaño real para las niñas. Sí, sí, sí. Y pueden complementar perfecto con el hornito y todo lo demás. Todo lo que son el horno, la plancha. Igual trabajamos lo que son modelos como estos en 150. Ya sin más completos. Ah, miren. Ya que trae la lavadora, plancha, aspiradora y maquinita de coser, ¿no? Maquinita de coser. Todas estas son funcionales. Ya vienen con luces y estas que vienen con las bolitas, todas las bolitas se mueven. Ah, ok. Este, por ejemplo, que es lo que es la aspiradora, al momento de hacer como que la función, las bolitas van girando. Ok, y nos dices que cuesta 150. 150. Pero pues ya son cuatro piezas. Sí. Muy bien, Liz. ¿También usan pilas? Sí, estas sí usan pilas. Me parece que igual utilizan lo que son AA. Ajá. Y como son modelos pequeñitos, solamente utilizan dos cada uno. ¿Estas también son planchas, Liz? Sí. ¿Telefonos? Mira, este es otro modelito de plancha. Ah, también está muy bonita, muy moderna esta plancha. Este modelito ya lo tenemos en 120. Este, a comparación de este otro, es más grande. Si se dan cuenta, el tamaño es un poquito más grande. Este viene con la función de sacar humito en la parte de arriba. Sí. Viene con luz y vibra al momento de apretarla contra la ropa o el burrito de planchar. Ah, muy bien. Y este viene en dos tonos. Esta azulita que está súper padre, como pastel, ¿no es clarito? Es pastel. Y tenemos la blanca con rojo, mira. Ay, sí, también muy bonito color, ya para que puedan elegir. Sí, y si te das cuenta, pues la verdad, el material y el acabado viene muy bonito. Sí, exacto, porque luego piensan que vienen así como que con los plastiquitos ahí volando, que luego se raspan los niños. La verdad, tiene un acabado muy bonito, muy, muy bonito, y también es uno de los modelos que se llevan más que nada porque es un clásico. Exacto. Lo que son los electrodomésticos, todos los años se venden bastante bien, entonces más que nada, pues como para que se animen y pues prueben con nuestra mercancía. Así que vénganse a dar una vuelta, porque por ejemplo, todo este tipo de juguetes los pueden encontrar a lo mejor en Walmart, en Sam's, pero el precio se eleva muchísimo. Y de verdad, hemos encontrado modelos de los que trabajamos hasta en COPE. Ajá, exacto. Entonces, o sea, más que nada es porque el producto es bastante bueno. Es de muy buena calidad. Y te da un buen margen para vender. Exacto, para que tengas también tu muy buena ganancia, y sobre todo ahorita en esta temporada que los juguetes se venden muchísimo. Igual tenemos lo que es este modelo, que este también es un modelo que siempre se vende bastante bien, porque viene con la función real de coser. Viene con sus carretitos de hilo, su telita, y se ilumina también. Este modelo lo tenemos en 185. Pero está grande también, ¿verdad? Está bastante grande. Y para ser funcional, la verdad, está bien. Viene incluso con su asita, por si se lo quieren llevar. Para transportarla fácilmente. Para cualquier lado donde vayas, te la puedes llevar. ¿Este es el pedalis, o qué es? Sí. ¿Sí, un pedalis? Este mouse es como la función del pedal. Lo aprieta y va funcionando. Y ya va cosiendo. Y aquí le vas girando, prendido, apagado. Ah, súper. Está muy bonita. Sí, y la verdad es un modelo casi casi que a escala de una real. Exacto. Sí, nada más que el pedal, pues ya sería este mouse. Y a los pequeños les encanta que realmente haga la función. No les gusta así como que nada más sea el plástico, ¿no? Sí. Aquí ya quieren que haga, pues, la función. Tal cual. Sí, la verdad les enseña bastante a lo que es, pues, la función real del producto. O en este caso, pues, de la maquinita. Muy bien, muchas gracias. Tenemos lo que son varios modelitos como este, que es un helicóptero. Tenemos este modelo que es el de policía. Trabajamos modelos militar. Y tenemos otros que también son modelos ya en avión. Este, por ejemplo, lo tenemos en 105. Ya es precio de mayor. Pero la helicóptero, a pesar de que gira bastante rápido, no lastimaría a los niños. Ok. Igual viene con todo lo que son las luces, avanza, choque, regresa. Y el tamaño, pues, es bastante grande. También el sonido es potente, ¿no? Sí, el sonido es bastante fuerte. Ajá. Ahí está. Y a los niños les encanta. Sí, la verdad son modelitos que los niños sí piden. Y de diferentes edades, ¿no? Así desde los que apenas empiezan a caminar hasta más grandes. Incluso hay gente que se dedica como a coleccionar este tipo de modelos. Exacto. Entonces, pues, son modelos que se siguen vendiendo para casi cualquier tipo de edad. Ajá. Y trabajamos este otro modelito, que este es como un jet. Ok. Este es el jet militar. Este lo tenemos en 110 la pieza. Ajá. Bueno, ya de mayoría. Sí. Igual viene con lo que son las luces. Entonces, avanza, choca, regresa y tiene proyector de luces en la parte de los costados. Ok. Y este ya viene así con los stickers puestos y todo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este ya no se le tiene que ensamblar casi nada. Ok. Está súper bien. Ahorita les voy a mostrar un modelo que es novedad. Ajá. Este modelo lo tenemos de este lado. Mira. Este modelo es el modelo de... Ay, este tan lindo. Ajá. De astronauta. Este viene con la función de luz, sonido, proyector de luces en la parte de atrás y mueve su banderita. Ay, sí. Ajá. Este modelo lo tenemos en 120. Es un modelo totalmente nuevo. El tipo de material viene mucho más reforzado, viene más fuerte. Los colores también están súper bonitos. Sí, de hecho, el color es lo que les llama ahorita mucho la atención, ya que son colores totalmente nuevos. Diferentes, exactamente. Sí, sí, sí. Y es un modelo, pues, la verdad, que vale la pena bastante, pues, por el precio y la calidad del material. Y más que ahorita los astronautas, igual están de súper moda. De moda, sí. Sí, igual, pues, te comento, avanza, choca, regresa y da vueltas. Ok. ¿Nos dijiste qué cuesta, Liz? En 120. 120, gracias. El proyector también está muy bonito, porque luego hay algunos que casi no proyectan, pero este sí está muy bien. No, este tiene el proyector bastante fuertecito. Ajá. Y ya de ahí trabajamos también modelos como este otro. Este modelo es un modelo que se nos vende también bien todos los años. Ajá. Es el modelo del avión tipo polypocket. Este viene con algunos muñequitos en la parte de adentro que se mueven. Abre y cierra las puertas y vienen dos tonos. Vienen azulito y vienen rosa. Mira. Ay, sí, están muy bonitos. Ya, si quieres llevarte para tu niño, para tu nena, pues, igual tenemos diferentes colores. Con luz también, ¿verdad? Todos estos vienen ya con luces, con el sonido y abre y cierra sus puertas y puedes ver en la imagen. Ajá. Aquí los trae cerraditos, aquí los trae abiertos. Abiertos. Y mueve sus ojitos y se le ilumina la parte del frente. Ok. Miren, también es muy coquete este juguete. Sí. ¿Nos dijiste que cuesta? Este ya lo tenemos en 120. Ok. Y es un juguete grande y a muy buen precio. Sí. Este modelo en bebé. Ajá. Hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Ajá, tenemos diferentes tamaños y modelos. Sí. Este modelito, por ejemplo, lo tenemos en 130. Es el modelo de la marca de MyMy, más chiquito. Es el modelo recién nacido. Ajá. Ajá, hasta el tipo de carita cambia a comparación de los otros que ya van creciendo. Ok. Estos vienen con cinco sonidos diferentes y incluyen las baterías. Balbucean. Dice papá, dice mamá. Ok. Ríe y llora. Y igual todas sus partecitas se le pueden doblar. Ah, viene suavecito. Viene suavecito. Y tenemos así como este, o también nos llegó el set de las gemelas, que ahorita es un modelo que está mucho de moda. El que es en doble. Ok. ¿Pero se vende por separado? ¿Este? Ajá. Viene completo. Ah, ok. Este viene así junto. Sí, sí, sí. Este viene completo. Este ya lo tenemos en 200. Las nenas tienen ya cabellito, vienen con los accesorios para darles de comer. Y igual vienen con su vaciniquita. Ok. Para que hagan del baño también. Este modelo ya lo tenemos en 205. ¿Y el otro cuánto cuesta, Liz? 130 de este individual. El pequeñito. El pequeñito. Pero si te das cuenta, incluso las caritas cambian. Sí. Ya que este es como que el modelo de recién nacido y este es el modelo de niñitas ya más grandecitas. Exactamente. Están preciosas. Y también son suavecitas, ¿verdad? Sí. Igual tienen la función de lo que es el sonido y les cambia su ropita, mira. Ok. Una de azul, la otra de rosita y pues todo lo que son los accesorios. Y el cabello, ¿no? Y el cabello. Sí, ¿no? Y aparte pues está lindo porque las pueden hasta peinar y todo. O sea, es un modelo... Sí, muy entretenido para los niños. Sí, muy bonito y muy entretenido. ¿2.30? Este ya lo tenemos en 2.10. 2.10, ok. Y 130 el pequeñito. Ajá. Y por ejemplo, Liz, cuando ya se acerca más la temporada, ¿pueden subir los precios los juguetes o...? No. ¿Ya ustedes se mantienen...? No, nosotros mantenemos nuestros precios hasta acabar existencias. Ok. Ajá, como les comentaba, nosotros comenzamos con nuestra temporada de juguetes a finales de agosto y terminamos el 5 de enero. En todo este tiempo mantenemos nuestros precios, jamás los subimos. Lo único que sí puede llegar a suceder es de que hay modelos que se agotan y ya no me regresan. Ah, ya. Ajá, entonces más que nada es eso. Pero independientemente de ahí, de la existencia del producto, el precio siempre se mantiene. Ok, y sí, es muy importante que si algo les gusta, vengan pues rápido a hacer sus compras antes de que justo se agoten. Igual el mismo modelito de las gemelas lo tengo, pero con bebecitos, en peloncitos. Ok, vean. Igual por el mismo precio. Pero si te das cuenta, estos vienen más grandecitos en tamaño. Exactamente. Y también están súper lindos y tienen las mismas funciones de sonido. Las mismas funciones de sonido y vienen con su accesorio de biberon. Ok, dos días, ¿verdad? Ajá. Y, 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 y. Ya también trabajamos lo que son modelos de Barbies, como esta. Y es un kit muy completo también. Y viene con muchos accesorios, si te das cuenta, viene con su caballito, su casco y todo lo que son los accesorios para peinarse y una tiara. También, vean, está precioso el set. O sea, está, la cajita viene muy bonita también para que las niñas puedan reutilizarla, ¿no? Sí, y de hecho, en tamaño, pues la verdad, tiene muy buen tamaño. Mide lo mismo que mide una Barbie de 30 centímetros y el caballo igual viene con bastante tamaño considerable y el material viene bastante reforzado. Justo para que la muñeca pueda montarlo y la muñeca es articulada, así que no va a haber ningún problema, ¿no? Porque hay algunas que son así rígidas y pues no pueden moverse ni nada. Y esta sí. Este lo tenemos ya en 135. Ok. ¿Más colores en este modelo, Liz? No, es único color. Ok. Pero tenemos otros modelos distintos en Barbie. Ajá. Gracias. Y, 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 y. Vámonos de este lado. Ah, esta, yo creo que esta. Ok. Ajá. Este modelo es un modelo que se lleva vendiendo bien desde hace por lo menos tres años. Este lo que tiene es que se le ilumina el cabello, se ilumina lo que es el pecho, el vestido es reversible y este modelo lo tenemos en 240. Igual viene con lo que es el accesorio de la tiara, una esfera de luces y la pulserita. Y es una princesa, ¿verdad? Ajá. Es la princesa de la película de Frozen. Ok. Ajá. Tenemos también este otro modelo. Que este modelo es el modelo de unicornio. Este lo que tiene de diferente es de que aparte de que se le ilumina el pelo, se le prende lo que es el cuerno, el pecho, la esferita de la mano y igual el pantalón es de... Lentejuela reversible. De lentejuela reversible. Ajá. ¿Cuestan lo mismo, Liz? No. Este modelo lo tenemos en 280. Ok. Muy bien. Recuerden, estos precios que nos está mencionando Liz son de mayoría a partir de tres piezas de la tienda. Pueden ser iguales o diferentes. Sí, y la verdad es que muchas veces dicen que es mayoreo, pero solamente de un solo modelo, entonces te tienes que llevar tres de estas, tres de estas, tres de cada modelo, pero nosotros tenemos la opción de que te puedas llevar de diferentes. Sí, está súper bien. Ya sea, si lo quieres para un regalito, un detalle para tus bebés o si lo quieres para vender. Para venta también. Entonces te puedes llevar una de esta, una de esta, una de esta y sin problema. Y aunque todavía faltan algunos mesecitos, un par, pero pues ya pueden ir empezando a surtir y ya para la temporada ustedes tener todos los juguetes listos. Sí, más que nada se recomienda que vengan pues de una vez. Ajá, exacto. Porque ya después cuando se pone más, más fuerte la temporada es más difícil llegar aquí al local. Sí. O sea, más que nada por la gente, hay mucha gente. En general venir al centro ya es como un caos, ¿no? Sí. Cuando es ya la temporada, así que entre más rápido hagan sus compras. De hecho tenemos igual clientes pues igual que vienen de lejos, que deciden venir desde mucho antes, desde que empezamos a poner nosotros nuestros juguetitos ya a la venda para, para empezar a guardar o ya tener ahí su, su guardadito y ya no darse la vuelta. Exacto. O luego los empiezan a vender ya sistema de apartado, ¿no? Sí, también. Y ya cuando se llega la temporada ya los terminaron de pagar. La opción igual a sus clientes de poderlos pagar a plazos o van haciendo sus encargos, entonces ya llevan como que la muestra y no, pues ya regresé y dame otras cinco, dame tres diez. Y es más seguro, ¿no? También la venta. Sí. Esta también está súper linda, que viene con accesorios, ¿no? Para el cabello. Sí, este modelito ya lo tenemos en trescientos. Ok. Este modelo igual viene con la función de sonidos de bebé, dice mamá, papá, ríe, llora, accesorios para peinarle y su vaciniquita. Y su, es un biberón, ¿sí, verdad? Ajá. Ok. Y también tenemos otro modelo como de este estilo. Ay, déjame saber dónde lo dejé. Este también está lindo. Este está bonito, igual es modelo nuevo. Ok. Viene con sus accesorios. Y están grandecitos, son de muy buen tamaño. Ajá. Este bebé es de los que los acuesta, cierran sus ojitos. Ajá. Y los vuelve a abrir. Y trae sus crocs, vean. Sí, viene con sus crocs, lo que son sus charolitas, sus cucharitas, biberón y su vacinica. Este bebé viene con función de hacer pipí. Ok. Igual es, viene con sonidos de bebé, le llena su biberón con agüita y hace pipí en su vacinica. Ajá. Este, este modelo lo tenemos en doscientos cuarenta. Ajá, pero vean todo lo que trae, ¿no? También. Sí, y el material del bebé, la verdad, viene bastante bonito. Sí. No viene el material tan delgadito, sino que viene más grueso. Igual la ropa viene bien hechecita. Sí, es de ese plástico suavecito, que o sea, sí se siente como piel, ¿no? También. Sí, 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 justo. Es como tipo, como gomita. Ándale. De ese estilo. Muy bien, muchas gracias. Eh, de los que caminan y vienen con luces y el sonido. Este tiene modelo de proyector y va sacando huevitos. Y está súper grande, aparte. Está bastante grande. Yo creo fácil, mide unos cuarenta centímetros, si no es que hasta más, porque está muy grande. Igual te digo, tiene la función de sacar los huevos. Ahí están. Camina y tiene la función del proyector también. Ah. Este modelo lo tenemos en 135. Ajá. Y también los dinosaurios son un éxito. Sí, esos no pasan de moda. No, les siguen encantando a los niños. Ajá. Son modelos que sí o sí siempre se llevan, ya sea para niños más chiquitos o para niños grandes. Son modelos que gustan bastante. Luego para decorar sus habitaciones cuando ya son más grandes y también les gustan mucho. Y ahí están todos esos modelos. Sí. Igual pues, les comento que todo lo que tenemos acá, que se ven las cajitas. Sí. Es porque estamos aquí en bodega. Ya ustedes llegan directamente a lo que es el local, realizan su notita y ahí van a encontrar todo lo que ven en caja. Abierto. Abierto, exacto. Sí, por ejemplo, si de este son dos o tres colores, los tienen exhibidos para que los puedan ver, ¿verdad? Sí, así es. Igual trabajamos diferentes modelos como este, que es uno de los que sí o sí se llevan cada año. Lo que es el de... ¿Chimuelo, me parece? El chimuelo de cómo se den a tu dragón. Este modelo lo tenemos en 170. Ok. Igual viene con lo que son las luces en la parte de arriba, el muñequito que se puede quitar y poner, alitas. Y viene con sonido también. Viene con el sonido de la película. Ajá. Y es un modelo que igual sí o sí se llevan. También garantía de venta. Sí, la verdad sí. Y igual viene con la función de caminar y lo que es la luz en la parte de la boca. Y nos dijiste que cuesta 100... Ese lo tenemos en 170. Ok. Gracias. Igual de este lado tengo todo lo que son Barbie. ¿Ven qué bonitas? Trabajamos en modelos muchos. Bastantes. Tenemos la Barbie como esta que es de Hada. Ajá. Tiene lo que es la Barbie grande. Igual esta viene articulada y viene la pequeña. Ok. Con los accesorios. Ajá. Y también si buscan unos modelos un poquito más económicos, trabajamos esta en 160. Una sirenita. Una sirenita. Ajá. Esta viene individual. La cola se le puede quitar y tiene las piernas. Y el modelo, la verdad, es un modelo que se vende bastante bien. Y también, o sea, la calidad del plástico, ¿no? Viene súper bonito. Sí, y viene bonita. Incluso hasta el acabado de la caja, que es lindo. Ajá. Exactamente. Para regalos también está súper. Sí. Y también tenemos lo que son este modelo, que es el de la Barbie con su maletita. Ajá. Viene con su perrito, accesorios de la mascota y accesorios de la Barbie. Igual esta viene articulada. La tenemos en 115. Y vean todo lo que trae su maleta, bolsos, a su mascota. Sí, ya de ahí tenemos como esta. Que este también es un modelo muy pedido. Miren. Esta es la Barbie con bebé y carriola. Ajá. Viene con su bebecito, los accesorios del bebé y la carriola. Igual el modelo es articulado. Está precioso también, miren. ¿Cuánto cuesta esta, Liz? 125. Ok. Sí, 125. Y ya de ahí, lo que ahorita está mucho de moda son las sirenas. Ajá. Tenemos muchos modelos de sirenas ahora sí. A las niñas les encanta. Sí, tenemos este modelo en 140. Este, por ejemplo, viene con la opción de quitarle la parte de abajo. Sigue teniendo las piernas. Se le puede poner la cola. Ajá. Y el top. O también se puede convertir en una hada. Ah, ok. Y es tres en uno. Es tres en uno. Esta. Este modelo está en 140. Vean. O sea, y si ustedes tienen también ropita de muñeca, sin problema les queda, ¿no? La de Barbie también. Sí, 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 la verdad, sí. Entonces, pues, ahora sí hay que convertirla ya sea en hada, en sirenita o en princesa. Como tú quieras ponerla. Muy bien. Y ya de ahí nos llegaron este modelo también de Barbie. Y vienen dos. Ajá. Este modelo ya lo tenemos en 180. Pero este ya viene con dos Barbies. Basquetbolistas. Vienen con sus trajecitos, la canasta, la cesta y igual la pelotita. Ok. Igual en tamaño, viene en tamaño normal de la Barbie, 30 centímetros. Y articuladas igual, ¿verdad? Y articuladas. Sí, la verdad es de que trabajamos muchos modelos en Barbie que vienen articuladas. Exacto. Que ya, o sea, es más práctico, ¿no? Para que puedan doblar muy bien, pues, las manos, los pies. Sí, les llaman bastante la atención a los niños, sobre todo a las niñas, cuando vienen articuladas porque las pueden sentar bien. Exacto. Se pueden mover las manitas. Hasta para vestirlas, ¿no? Y es más fácil también. Es más fácil, sí. ¿Cuánto nos dijiste esta, Liz? Esta la tenemos en 180. Y vean, son dos muñecas. Y ya de ahí tenemos este otro modelo, que es el de Barbie Dentista. Ok. Sí, los modelos como este estilo, la verdad, me gustan bastante porque viene con su sillita, su muñequita para que es su paciente y todo lo que son sus accesorios. Ok, miren, está súper linda también, muy completa como nos dicen. ¿Y esta cuesta? 110. 110 pesitos, está súper el precio, ¿eh? Sí, este modelo, la verdad, lo que son Barbie Dentista, Barbie Doctora, Veterinaria, son modelitos que siempre se llevan bastante bien y la verdad gustan mucho. Sí, luego hasta las escuelas los compran también para alguna actividad, ¿no? De los niños siempre escolar. Sí, muchas veces hasta lo piden y pues como viene con sus accesorios, viene muy bonito, la verdad. O sea, los detalles son muy lindos. Sí, exacto, o sea, viene todo muy bien cuidado, ¿no? Mira, igual tenemos lo que es este modelito, que es un modelo de fricción, pero si te das cuenta el tipo de material, viene reforzadito. Bastante. En la parte de adentro viene con muchos accesorios, huevitos, dinosaurios, muñequitos, y es un modelo muy similar a los que trabaja Matchbox. Este modelo viene ya con pilas incluidas y es de luz y sonido. ¡Qué bonito! Ya este modelo lo teníamos, por ejemplo, en 200 pesos, pero el tamaño viene bastante Es decir, es muy grande este ya. Sí, en tamaño viene bastante bien, igual el hocico se le puede abrir y cerrar y la parte de aquí, pues te digo, se abre y salen todos los accesorios. Ah, ya, y está bien porque, o sea, ya se cansaron de jugar, los guardan y queda todo organizado. Nada de tiradero, aquí todo vuelve a entrar y queda muy bonito, la verdad. Exactamente. Ya lo pueden poner en su juguetero, en su estantito y queda muy lindo. O igual otro modelo en dinosaurio de este estilo de fricción, tenemos un modelo un poco más pequeño, pero igual más económico. Este modelo es una nodriza de dinosaurio, este viene con tres carritos en la parte de adentro, es como una maletita, igual es de fricción. Este modelo lo tenemos en 80 pesitos. Ah, también muy accesible. Sí, este viene en este color, igual los colores que se están mostrando son colores únicos, en algunos otros modelos sí vienen dos o a veces hasta tres tonos, pero esos se van mandando al azar, muchas veces, este, llega por ejemplo la caja y viene de un solo tono, o viene a veces de tres tonos, entonces ya los chicos, si vas pidiendo dos, te ponen dos distintos, si vas pidiendo tres, te ponen los tres distintos, entonces en este caso sería solamente un icotono, pero aún así el modelo es bastante vendible y el diseño viene bastante bonito, a pesar de que es un modelo un poco más pequeñito, igual se lo llevan bastante bien para los niños más pequeños. Exacto, y lo mismo, ¿no? O sea, te sirve para organizar ahí los carritos que incluye. Sí, y otro carrito similar a este, tenemos este otro. Ah, miren, este está súper padre. Este está muy bonito, lo que son este y el verdecito son modelos inspirados en matchbox. Ah, ya. Ajá, y estos igual vienen con la función que te comentaba. Vienen con su segurito, se les retira. Y vienen con los y el sonido de vino, son de fricción. La parte de acá se le puede subir, se le puede bajar de manera manual y gira totalmente lo que es la parte de acá. Y ya incluye las pilas, ¿verdad, Liz? Ya las incluye, ajá. Ok. Lo que es este y este, ya las incluye. Ya las trae. Sí, y si te das cuenta en el detalle, la verdad está muy bonito. Sí, o sea, todos los terminados están súper bien, o sea, el grabadito que trae el dinosaurio, todo está muy bien. Sí, o sea, muchas veces se lo llevan porque el acabado es muy bonito. Sí, muy buena calidad. Y en costo, la verdad, el costo es muy accesible porque sigue estando a un muy buen precio por el tipo de calidad que tiene y el empaque. Exacto. Si te das cuenta, igual el empaque, pues está muy bonito. Sí, porque es cartón también resistente, grueso, ¿no? Sí, sí, sí. No es delgadito. Sí, no, este viene más grueso, este modelo ya lo tenemos en 135. Ok, pero o sea, sigue siendo muy accesible también. Y todos estos son modelos que se los llevan mucho para los niños pequeños, más que nada porque son de fricción. No hay bronca de que ya le reventó el motorcito o algo, nada, no pasa nada, igual si lo avientan no pasa nada, este es de guerra, es de batalla y es un modelo bastante pedido también. Es un juguete muy resistente. Modelito de estos de engranes, este por ejemplo es el modelo de tortuga, este modelo lo tenemos desde 85 pesitos. Ok. Gira toda la parte de adentro, proyecta luces, avanza, mueve lo que es la cabecita y la colita. Son modelos que le gozan mucho a los niños pequeños, les llama mucho la atención el movimiento y lo que es la luz y todo el sonidito que traen. Y luego como se mueven cuando están empezando a caminar también como que ellos los van siguiendo, ya están gateando, caminando. Sí, ya están gateando, se van atrás de él para alcanzarlo y fíjate que es un modelo que el material a pesar de que es plástico transparente, es muy resistente, no se rompe tan fácilmente. Incluso mi hija lo ha tirado adentro de la tina del agua y ha aguantado bastante. Sigue, sigue vivo. Sigue ahí. Ok. Entonces la verdad trabajamos modelos que son muy fuertes en cuestión de material y de un precio bastante accesible. Exacto. Y ya de ahí como ese estilo tengo este más grandecito, que este es el cisne, este ya lo tenemos en 100 pesos, 9 las patitas, las alas, viene con movimiento en la parte de adentro, igual avanza, choquea, regresa. Ok, vean, está también súper padre. Y si eso es especial para niños yo creo de meses a, pues dos, tres años, ¿no? Dos, tres años, sí. Y es que nosotros pensamos regularmente que los niños pequeños son los que más llevan juguetes, o sea, vas en la calle y, ay, ese me gustó, bueno, llévatelo. Exacto. Y se lo llevan. Sí. Y este modelito, por ejemplo, lo tenemos en 90 pesos. ¿Es un gusanito? Es un gusanito, ajá. Igual, este lo que tiene, que llama mucho la atención, es la proyección de luces, si te das cuenta, es muy, muy fuerte. Vean, todo alrededor, ajá. Ajá. Como un abisco. Ajá. Igual viene con la parte de atrás el proyector, en la parte de arriba y gira todos los engranes. Está precioso. Y este modelo lo tenemos en 90 pesitos. Ok, o sea, y los precios en verdad que son sorprendentes, no son medio excesibles. Sí, regularmente no pasan de los 100 pesos y cuando lo pasan es porque ya traen muchos otros accesorios. Exacto. La verdad valen mucho la pena, entonces pues igual se les hace la invitación para que vengan a visitarnos. O sea, ya desde con mil pesos ya cuántos juguetes se van a llevar, ¿no? Sí, la verdad, sí. O sea, es poquita inversión y van a tener muy buena ganancia. Sí, igual, bueno, nosotros les recomendamos que cuando se los lleven les pongan pilitas para que cuando así su cliente los vea, diga, a ver, ¿este qué hace? ¿Ya lo prende? Ah, está bonito. Sí, porque luego lo ven así y dicen, ¿pero qué hace, no? Y no se lo llevan porque pues no les enseñaste. Sí, a veces como que el explicar no es lo mismo que el ver lo que hace. Exacto. Y ya de ahí también tenemos modelitos como este otro que son los bailarines. Ajá. Estos son modelos que también se venden sí o sí. Les llaman mucho la atención a los niños. Ay, miren, tienen los. Este modelito se ilumina, camina. Este lo tenemos en 110. Ok. Ajá. Es un modelo muy similar al de la caricatura de Masha y el oso. Ándale. Ajá. Y trabajamos otro modelo que también es uno de los que más se llevan. Los más pedidos. Ajá. Serían como este. Este modelito de perro lo tenemos en dos tonos. Este viene en rosita y así en azul. Ah, ok. Y este camina, se ilumina, ladra y viene con una canción. Ah. Esta es la diferencia que tienes de que brinca. Ajá. Al momento de pararse, brinca y levanta las orijitas. Ah, ok. Es que de unos 20 centímetros, ¿no, Lili? Más o menos. Esa es la función. De levantar brazos. Ajá. Y las orejas. Sí. Y sigue avanzando. Ok. Sí. Y como te comento, son modelos que vienen en dos. ¿Colores? En dos colores. Ya sería este que es el que les estoy mostrando y este otro que es el rosita. Ajá. Ya para todos los gustos también. Y por ejemplo, Lili, estos juguetes cuando vienen a tienda, ¿se los prueban? ¿Ellos los pueden probar? ¿O hay cambios? Nosotros, por ejemplo, en tienda tenemos todo lo que es la exhibición, se realiza la nota y nosotros en nuestra notita viene una leyenda que se puede hacer el cambio siempre y cuando lleves tu notita. Ok. Ajá. Nosotros realizamos los cambios hasta el 3 de enero. O sea, yo si vengo a comprar el día de hoy, tengo hasta el 3 de enero para cambiarlo. Ah, pues es bastante tiempo. Tendiendo, obviamente, que lo chequen lo más pronto posible. Exacto. ¿Por qué? Porque pueden agotarse. Por ejemplo, si tú te llevaste este, te salió malito y lo quieres venir a cambiar el 1 de enero, posiblemente ya no tengamos el mismo modelo. O sea, ¿realiza el cambio? Sí. Ok. Pero ya no podría ser por el mismo. Ya podríamos buscar el costo y como adaptarlo a cualquier otro modelito que a ti te agrade. Ah, muy bien. Pero si hay cambios. Ajá. Igual, nada más, no se hace cambio en modelos rotos. Ajá. Como se les puede mostrar aquí en lo que es la bodega, todas nuestras cajitas vienen bien cerradas, nada viene maltratado. Entonces, más que nada, por eso no se cambian juguetes rotos. Muchas veces, por ejemplo, en los modelos de Transformers, hay gente que los quiere cerrar a la de fuerza. Ah. Entonces, los revientan y sienten que es culpa como que de una. Entonces, vienen y ya nos dicen, no, ¿qué crees? Es que eso ya no me sirvió. Pero pues es que... Ahí ya no aplica la garantía. Y ahí ya hubo una falla. Exactamente. Entonces, modelos, por ejemplo, que a este ya no se le prendió la luz, jamás se le prendió. Ajá. Ok, este sí. Sería por fábrica, ¿no? Nada más. O este de plano ya no bailó, ok, se le cambia, sin problema. Oh, ya. Y está súper bien porque regularmente luego dan una semana, ¿no? Para cambios. Sí, nosotros damos tiempo extendido porque sabemos que muchos de nuestros clientes vienen de lejos. Exacto, no pueden estar viniendo. Entonces, sí, no, no es como que vayan de aquí a la esquina. Entonces, se les da el tiempo para que vengan, regresen, nos hagan el cambio que necesiten hacer y sin ningún problema se puede realizar el cambio. Sí, muy bien, muchas gracias. Te muestro este otro modelito, que este es muy unisex. Puede ser tanto para niña como para niña. Mueve lo que son las piernitas, las manos y los ojitos. Oh, y sin baila. Este modelito lo tenemos en 110. ¿Tiene proyector, Liz? Viene con proyector de luz. Ajá. Se ilumina las olas, la parte de arriba y las manitas. Ese lo tenemos en 100 pesos. Ok, y también es como de 20 centímetros, ¿no? Sí, aproximadamente unos 20. Pero el tamaño, la verdad, viene bastante bien y sigue siendo un modelo que piden bastante. Sí. ¿Nos dijiste que cuesta? Sí, en 100 pesitos. 100 pesitos solamente. Sí, amiguitos. Gracias. Igual te mostramos, este es un modelo nuevo. Este lo tenemos en 240. Este lo que tienes que es armable, armable y desarmable. Ah, ok. Ajá. El tipo de material que tiene viene igual reforzado. Toda la parte de arriba se puede deshacer. Viene incluso con sus tornillitos y sus desatornilladores para abrirlo y cerrarlo. En este modelo lo tenemos así en bomberos y también lo tenemos en carrito como de construcción. El amarillo. Sí, y vienen con todas estas funciones. Se le puede quitar, se le puede poner. Igual viene con luces y si le pones agüita en la parte de aquí, que es este taponcito, puede sacar también agua cuando le presionas por acá. Ah, como la manguera, ¿no? Ajá, sí. Ok. Es un modelo muy didáctico. Sí, está súper padre. Sí, muy didáctico. Y pues les ayuda mucho a desarrollar pues la agilidad de los niños, ¿no? Al momento de armar, desarmar. Sí, la goticidad. Exactamente. Sí, son modelos que la verdad son modelos nuevos, pero la verdad que son muy funcionales, aparte de bonitos y divertidos. Exactamente, tienen doble función, ¿no? Sí. ¿Nos dijiste que cuesta? Este lo tenemos en 240. Muy bien. En dos modelos diferentes, ya sea el de bomberos o el de construcción. En color amarillo. Ajá. Sí. Mira, igual nos llegaron modelos de registradoras. En ese momento solamente te voy a mostrar las funciones de esta. Ok. Pero aproximadamente modelos de registradora tenemos unos ocho. Ajá. Son bastantes. Ajá. Tenemos modelos desde 190 pesitos, que es el modelo básico, que es casi casi como que la maquinita y los billetitos. Ok. Incluso la máquina es un poco más pequeñita. Ah, modelos como este. Este, por ejemplo, lo tenemos en 340. Ajá. Viene con lo que son los accesorios, las verduritas, la canastita, los cereales, la función de escáner. Ah, ok. Y con luz y todo. Todo esto es funcional. Igual viene con la función de la calculadora. Y se le puede igual abrir. Nada más necesitas usar como que la llavecita y se abre. Ah. Y la parte del micrófono. Hola, hola, hola. Oh, que también hace sonidito. Que es funcional. Ajá. Sí. Lo que nos gusta bastante de este tipo de modelos es de que son muy funcionales. Y también aprenden los niños, ¿no? Así ir a sus compras. Muchos veces hasta se las llevan de que para que aprendan los números. Exacto. Y aprenden de que a sumar, a restar. A traerlas sus moneditas, ¿no? Ajá. También, de hecho. Con monedas, con tarjetas, billetitos. Ajá. Y todos los accesorios. Y me gusta que esta sí se abre, ¿no? Porque luego hay algunas que, o sea, no se abren para nada. Y ¿dónde guardan el dinero? En esta sí. Este modelito sí se abre. Solamente necesitas utilizar tu llavecita, girar y listo. Y ya se abrió. Igual viene con las funciones de los botones de los costados. Y pues te digo lo que es la función de las teclas de aquí. Ah, ok. Y conforme las vas apretando, la parte del escáner igual brilla. Ah, o sea, ahí sí se van poniendo los números. Yo creí que no, ¿eh? No, sí. Igual se apaga, se prende, le apuntas aquí, le borras y todo totalmente funcional. Para que les enseñes a los niños tanto los números como, ya no sé, el valor de las cosas, ¿no? Así de que te están pagando y todo eso. Y este ya lo tenemos en $340. Muy bonito. Manejamos modelos como estos. Ajá. Y si dicen, no, es que yo quiero para niños, también tenemos modelos para niños. No, no se preocupen porque también hay. Este otro modelito es un modelito también muy unisex. Ese lo tenemos en $245. Este viene con su hamburguesita, papitas, refresco, la báscula y lo que es la función igual de escáner y la de la cajita. Ajá. Suma, resta, cualquiera de estos se la puede hacer y por tan solo $245 pesos. Ok, y esta ya viene así como de McDonald's, ¿no? De McDonald's, sí. Sí, es un modelo que también se llevan bastante. Por si dicen, no, es que la rosita no, no tiene esa azul. Bueno, tenemos este modelito que ya es más unisex. Exacto. Niño o niña. Sí, o luego hay niñas que dicen, no, es que a mí no me gusta el rosa, no, pues este está muy bien. Sí, prefiero el de la comidita, pues el de la comidita. También lo tienen. Gracias. $245, recuerden, de mayoreo. Que es nuestra pistola de balitas de hidrogel. Esta ya es pila recargable. Viene con la función también de... ¡Ay! Viene con la función de este... Lo que es el láser. Ok. Y en la parte de aquí, cuando van pasando las bolitas de hidrogel, se ilumina. Ajá. Hace más o menos este tipo de efecto cada vez que pasa la bolita de hidrogel. Te digo que estas ya son de pila recargable. Y aparte, vienen mucho más mejoradas, la verdad. Esta es la pila, les dura por mucho más tiempo. Y la potencia es mucho más fuerte. Ah. Ya tiene una distancia mucho más amplia al momento de disparar. Ok. Este modelo lo tenemos en $230. Lo trabajamos de distintos precios. Y tenemos la más económica, que sería la de $170. Que es una pistola más chiquita. Es una escuadra. Ah, ok. Ya para que igual tengan ustedes opciones para su negocio o para que vengan a comprar. Aquí ya, si escuchan, da bastante, bastante fuerza. Ajá. Igual, estas partes de aquí se le pueden retirar y poner dependiendo de tus necesidades. Exacto, como la quieras utilizar. Más que nada la ponemos así, porque así mucha gente las acomoda para que se puedan ver cuál es el modelo. Ajá. Para que las exhiben. Y de esta, por ejemplo, también hay colores gris. Esta me parece que viene en tres tonos. Ajá. Me parece que es amarillo, naranja y gris. Pero esas sí se van surtidas, lo que pasa es que la cajita no las trae marcadas. Viene cerrada así y no las trae marcadas. Ajá, pero de que se van diferentes modelos, se van diferentes modelos. Ok. Ajá. Y también trabajamos este otro modelo. Este no lo puedo sacar, pero igual se los muestro. Y también viene muy bonita la caja, igual reforzada, ¿no? Como nos decías. Mira, esta viene más o menos similar a esta. En precio es el mismo precio. Esta la tenemos en $230. Y viene igual así. Al momento de disparar, proyecta lo que es la luz. Viene con lo que es la cápsula para meter tus bolitas de hidrogel. Ok. Y todas estas ya incluyen igual lo que son las bolitas de hidrogel para rehidratarlas y utilizarlas. Y sus goggles, ¿no? Sus lentes también para protección. Ajá. Este igual la tenemos en $230. Ajá. Igual nos están llegando modelos de telefonitos como este estilo o de pianos como este. Ok. Estos ya vienen con luces, con sonidos. Esto, por ejemplo, le presionas y viene con el sonido del animalito. Ajá. Igual viene con lo que son las figuras geométricas. Ajá. Y una de las ventajas es de que viene en español. Exacto, porque luego viene en inglés o en otros idiomas y pues no tiene mucho chiste. Es complicado, pero este sí viene en español y te dice los números. Ok. Y viene con cancioncitas igual o tipo sonidito como si te estuvieran marcando. Ajá. Este modelo lo tenemos en $135. Y lo que decíamos en otros juguetes está bien muy didáctico, ¿no? Los colores, los números, los sonidos. Y viene así. Este me parece que viene solamente en este tono. Su tipo de cajita es esta. Ok. Que es así. Recuerden, todo esto que hemos visto viene en su cajita. Ajá. Igual se le... Ahora sí que se saca para que puedan ver todas las funciones. Exactamente. Qué bonito. Solo este color, recuerden, ¿verdad? Solo este color. Por ahora. Es un color muy unisex. Exacto. Viene amarillo, azul y verde. Ajá. Ya, ¿por qué no? No se va a callar y suena duro. Y también trabajamos modelos como este otro, que este es un modelo muy popular. Es el de vaquita. Se ilumina la parte de acá arriba, lo que es el biberón. Sí. Y los animalitos igual vienen con el sonido. De perrito, de vaca, de cerrito, de tambor y lo que es el piano. Igual, sonido de piano y diferentes pistas. Este modelo ya lo tenemos en 105. Ok. Ahí dice que es para niños de tres años en adelante, pero pues a los bebés también les encanta por el sonido. Sí, no, la verdad son modelos que son seguros. Sí. Que sí son seguros. Exacto. Y igual trabajamos lo que son sets como estos de té. Qué bonito también. Estos son modelos muy clásicos, la verdad. Estos son juegos de té de porcelana. Oh, ya. Y que, o sea, cada año también se venden. Este modelito lo tenemos en 105, que es el más grande. Pero trabajamos también modelos como este en 60. Ajá. Es de como de Winnie Pooh, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. El diseño es muy similar. Sí. Igual el de acá abajo viene similar. Y vean todas las pistas. Estas son muy similares, no más que lo que cambia es como el tamaño. Exacto. La tacita es mucho más pequeñita y más grande. O también tenemos lo que es el mini, que a veces hasta se lo llevan como para regalitos o un extra. Ya llevan todos sus juguetitos y dicen pues este para completarlo. Exacto. Este modelito lo tenemos en 35 pesos. También a muy buen precio. Igual el material es porcelana, sus platitos, sus tacitas y su teterita. Vean. Y les decimos esto, o sea, siempre se vende también. Sí, son modelos que son, ahora sí que clásicos. Sí o sí se los llevan, siempre los piden lo que son los juegos de té. Y los de porcelana no pueden faltar, la verdad. No pasan de moda, siempre los buscan muchísimo. Igual modelos más juveniles, ya sea para niños o para jóvenes. Tenemos este otro modelo, que este es un modelo muy similar a los de la marca NER. Estos, por ejemplo, este modelo lo tenemos en 190. Ajá. Viene con lo que son todo el set de dardos y viene con sus latitas como para dispararle ahí. Si te das cuenta es como un tipo de revólver. Ajá. Va girando conforme los va lanzando. Y también es algo grande, no está pequeñita. Sí, ¿no? Es de un buen tamaño y como te digo, el material pues viene bastante bonito. Sí, y como nos decías también, esto ya regularmente lo utilizan niños como de unos 10 años en adelante, ¿no? Sí, tenemos este y tenemos este otro. Este otro modelo lo tenemos en 210. El blanco con negro y el de abajo, ¿cuánto, perdón, Liz? Este es 190. Ok. Ajá. Y 210 es el de arriba. La única diferencia en este es de que este ya tiene la función tanto de dardos como de bolitas de hidrógel. Ah, ya viene más completa. Ese sí es doble. Ok. Igual en tamaño viene de buen tamaño y todo lo que son sus accesorios. Igual me parece que viene con extra otra bolsita de bolitas de hidrógel por si quieres volver a hacer más. Ahí es para que las rehydrate. Y también es fácil de conseguir, ¿no? Al principio cuando salieron este tipo de pistolas decían, ¿y dónde las encontramos? Sí. Pero ahorita ya venden los sobrecitos también, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho nosotros también vendemos lo que son las tiritas y las tenemos, por ejemplo, el precio de la caja me parece que está en 850, un aproximado. Pero vienen 500 tiras con mil bolitas cada bolsita. Oh, son muchísimas. Son muchas, muchas, muchas. Y en el sobrecito ustedes van a decir, ay, son muy poquitas, pero ya cuando se hidratan se hacen muchísimas. Sí, no, son bastantes. Entonces, pues, manejamos tanto lo que son las pistolas como los repuestos. Exacto. Sí, porque lo dicen, ¿y dónde las compro, no? Aquí encuentran ya todo. Estos son los modelos que vamos a ver en este video, pero además de lo que les mostramos aquí en bodega y en tienda tienen muchas otras más opciones, como por ejemplo el maquillaje que no vimos, pero sí tienen. También ustedes cuando vengan a tienda, pregunten si buscan algo en específico y pues ya ellos les darán mayor informe. Cuéntanos, Liz, por favor, nuevamente, ¿en dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en lo que es calle Manuel Doblado número 88 entre Peña y Peña y Joaquín Herrera. Estamos a tres calles del metro Tepito y nos pueden ubicar fácilmente porque estamos frente al Hotel Venecia o Plaza Revolución, que es la plaza grande color coral. Muchísimas gracias. De cualquier forma, al inicio del video ya les habremos mostrado las referencias para que sea más fácil de que ustedes lleguen. Igual si se les complica un poquito llegar, nos pueden encontrar en Google Maps como Lurix. ¿Y en qué horario podemos venir a tienda, Liz? Nosotros nos encontramos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien. Y tu mecánica de venta nos dice que es desde una pieza a precio de menudeo y mayor es a partir de tres productos de la tienda, ¿verdad? Así es. Te puedes llevar tres modelos distintos y la verdad es de que tenemos muchos modelos de dónde escoger. Exacto. Hay muchísimas opciones, tanto para niña, niño, unisex, para todos los gustos y también para todos los presupuestos. Porque ya vimos que hay juguetes muy accesibles y hay algunos que suben un poquito más el precio, pero es por el tamaño, por todas las funciones que traen. ¿Qué formas de pago nos aceptas, Liz? Nosotros aceptamos efectivo, transferencia o pago con tarjeta también. Ok. ¿Y para envíos cuál es tu compra mínima? Compra mínima desde mil pesitos y más lo que es el envío. Nosotros en envíos realizamos envíos por FedEx. Ajá, los envíos se cotizan por peso y volumen y los precios aproximadamente son de una caja chica de 280, la caja mediana de 380 y la caja grande de 550. Ok. Regularmente hacemos envíos por FedEx porque la verdad es el método que tenemos entre más seguro y también más rápido. Ah, ok, ya. Para que ustedes lo chequen también y pues el gasto de paquetería va por cuenta del cliente. ¿Cuál es tu número para los pedidos, Liz? Sí, el número es 5568-69-31-32. Muy bien, solamente ese número. Recuerden, si alguien les manda mensajito diciendo que son de Lurix, pero no es de este número, no son ellos. Porque luego ahorita en esta temporada se dan muchísimo los fraudes también para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Y redes sociales? Ah, sí. En Facebook nos pueden encontrar como Lurix, L-U-R-Y-C-K-S y ahí nos pueden encontrar publicando todo lo que nos va llegando cada semana. Igual en el número que acabo de dar, el 5568-69-31-32, encuentran lo que es nuestro catálogo para todos los que gustan hacernos pedidos para envío. Ahí tenemos todo lo que es nuestra mercancía. Igual el catálogo se va actualizando conforme van llegando la nueva mercancía o se van acabando existencias. Para que estén ahí informados de pues todo lo nuevo y como nos dice Liz, de lo que se va terminando y pues toda la información también la pueden checar. Igual en caso de que no lleguen a dar con el catálogo en WhatsApp, mándenos un mensajito y nosotros directamente se los mandamos para que no se les complique cómo ver nuestras existencias. Muchísimas gracias, Liz. Una vez que agendan nuestro número en WhatsApp, aprietan la parte de acá arriba y en esta zona solamente le dan clic aquí. Aquí van a encontrar nuestro catálogo y todo lo que tenemos en existencia para envío. Ya todo esto viene por ejemplo con lo que es el precio y fotos del modelo. Tenemos como por ejemplo el teléfono, el transformer, ya todo viene marcado con el precio en la parte de acá y la imagen del modelo que sería esta. La pueden ampliar incluso si quieren llegar a ver un poquito más a detalle el producto. Ok, para que sea más sencillo para ustedes y pues para el cliente y para la tienda, ¿no? Sí, en caso de que quieran ya realizar el pedido pueden agregar por ejemplo una o tres piezas en el caso de que quieran más. Ok. O si de plan este ya no lo quieren igual lo pueden quitar y así se puede realizar el envío desde nuestro catálogo de WhatsApp. Súper, y así agilizan más el proceso de compra. Sí, es mucho más fácil. Muchas gracias, Liz. Y no sé si quieras agregar algo más. Sí, más que nada lo de que no aceptamos pagos directos de ningún banco ni practicajas. Ah, ok. Lo que pasa es que llegamos a tener como que problemas, entonces luego no se ven reflejados. Más que nada son transferencias o aceptamos también pagos en OXXO. Ah, ya. También para que ustedes lo tomen en cuenta. Y pues bueno, recuerden que aquí los van a estar esperando con mucho gusto o también van a estar muy al pendiente de sus pedidos por medio de WhatsApp. Si tienen alguna duda también la pueden dejar en los comentarios. Ellos siempre están al pendiente de los videos para que se las puedan resolver. Nos despedimos, les dejamos un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente video. Bye.